A mí ese cuerpecito a mí me vuelve loco Te pone violenta cuando yo te toco Me besa bien lento y bien rico, me ama Te me sube encima y lo que me pide es tabla, 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 tabla Y no quiere que yo pare Que le dé bien dura y ni siquiera que hable Muévelo bambambambang Muévelo bambambambang Muévelo bambambambambang Música Lúcete, bájate, mueve esa baj, desacátate Lúcete, bájate, que esta noche se se va a romper Muévelo y no te confundas, te voy a tirar pa' que te voy a tirar fundas Como tú nadie lo hace con esas risitas de vagabunda A mí ese golpecito a mí me vuelve loco Te pone violenta cuando yo te toco Me besa bien lento y bien rico me habla Te me sube encima y lo que me pide es tabla, 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 tabla Y no quiere que yo pare, que le de bien dura y ni siquiera que hable Tabla, 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 tabla y no quiere que yo pare Que le de bien dura y ni siquiera que hable La baby se pone demente, les gustan los coros con delincuentes. No ronco y me pongo los lentes, le agarro de espalda, así de repente, ven que yo cargo la paca. Robo y te pones bellaca. Y si tu novio me sale por ahí, yo lo freno con la caja